Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este avance, el capítulo 101 en Masterchef Celebrity, Claudia les comenta a las celebridades que seguirán compitiendo por puntos, con despensa abierta durante todo el reto, en el cual tienen que hacer un postre y los participantes se ponen manos a la hora a preparar sus mejores recetas, con la ayuda de los chefs en las estaciones. Durante el reto, Claudia Bamón les avisa que se está quemando un caramelo y parece ser que es el de Connie. De hecho, Carolina y Dominica celebran que a Connie se le esté quemando el caramelo, ya que dicen que él está un fresquito. ¿Tú qué piensas? Déjame saber tus comentarios.